bueno tengan ustedes muy buenos días pescadores compañeros que rutean en moto este bueno acá nos encontramos una vez más con dos compañeros acá con gerardo hemos recién llegado un saludo mirada como te recibe gerardo con el compañero dani también vecino del barrio también de la tablada y el hombre de gran burbu bueno acá estamos estamos en el salado vinimos a hacer un poco de ruta en las motos y recién acabamos de llegar hemos venido bueno hemos tenido un camino de espacio hemos venido disfrutando el viaje y ahora vamos a ver qué pasa así que bueno le dejamos un saludo a todos a todos a todos los compañeros de pescadores moto a todos los que están ruteando a los todos los que están pescando a los que se quedaron en su casa que puedan disfrutar y compartir este vídeo con nosotros así que le dejamos un saludo grande a todos y le vamos a subir fotos ahora de la pesca que es lo más importante un saludo gaby un saludo para vos también héctor un saludo para vos también un saludo para dani de san martín un compañero que siempre hemos salido a pescar junto un saludo para este muchacho de don tor 4 allá también para su papá un saludo para israel que hace mucho que no sale a pescar con nosotros pero le mandamos un saludo un saludo para mi amigo masa que bueno está poniendo cerámica en su casa de la mamá y se quedó pero bueno siempre es un gusto también salir con él así que bueno bueno y Gracias.